Quiero la luz del sol También quiero el asomino del sol y el mar Quiero un mar sin fin Arbota en la luna que termina Como la flor firme ver como no se la flor Hoy mi sombra se desata como el viento Quiero, me quiero en amor Amará todo lo peor de mi corazón 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 sin cesar es de reaparecir y todo el dolor desaparece necesito ser la flor ser la sol y la formación necesito ser la flor que se va solo con pasión gracias